¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a ver el tracker de los headliners, chicos, sin más dilatación y comenzamos. En primer lugar tenemos a Rafael Leao, que el Milan jugó contra el Sampdoria y va en buen camino. Vale, va en buen camino. Sus próximos partidos son contra el Serenitana y luego contra el Uriense. Si consigue estas dos victorias, pues entonces Leao ya subiría su media al fin. Pasamos con la siguiente ficha, chicos, y ahora vamos con Kevin Trapp del Frankfurt, que lamentablemente pues pierde el partido contra el Wolfsburgo y pues ese puntito rojo hará que se reinicie su tracker, chicos. Simplemente como eso, su próximo partido es contra el Conn, ¿vale? Siguiente carta, chicos, vamos con José Lu. Va bien, un partido ganado, un puntito al tracker. Simplemente ahí la lleva, su próximo partido es contra el Real Madrid. Vamos a ver cómo le va. Siguiente carta, Aritz el Ustondo, chicos. La Real Sociedad jugó contra el Granada, ganó, entonces va bien de momento, ¿ok? Siguiente carta, muchachos. Teaté del Boloña, pues a ver. Empata, luego pierde. Su tracker prácticamente está en cero, no tiene ninguna victoria. Nada más que decir, chicos. Siguiente carta, Zapata. Bueno, a ver, el Atalanta perdió el primer partido. El segundo le empata contra el Juventus. En pocas palabras, no tiene ningún puntito verde en su tracker. Cero de cero, chicos. Siguiente carta, Watkins del Aston Villa. Aquí una historia muy triste porque ganó, luego empató, luego perdió. Entonces, el tracker está en cero. Próximo partido contra el Watford, chicos. Vamos a ver qué pasa con esta carta. Siguiente, vámonos ahora con Laborde del Rennes, que ganó su primer partido, pero lamentablemente, pues lo pierde contra el PSG de último momento. El Paris Saint-Germain logra esa victoria y pues bueno, Laborde y su tracker se reinician, chicos. Siguiente carta, Varela, damas y caballeros. Mucha gente me pregunta de Varela. Pues mira, lamentablemente el Inter está sufriendo. Pero pierde contra el Milan, luego empata contra el Napoli. Entonces, pues evidentemente Varela no lleva ningún puntito verde. Simplemente el tracker te muestra cómo ha ido, cómo fue su historial. Pero en pocas palabras, tiene cero victorias este Varela. Vamos a ver si su próximo duelo contra el Sao Solo lo gana. Para que ahora sí, empecemos de nuevo, chicos. Siguiente carta, Vinicius. De igual forma, Vinicius pues también está sufriendo un poquito con el Madrid. Madrid ganó su primer partido contra el Granada, luego contra el Villarreal. Pues lo empatan, se reinicia el tracker. Simplemente como eso, su próximo partido es contra el Deportivo a la vez. Vamos a ver qué sucede. Siguiente carta, muchachos. Cancelo. Ah, bueno, antes, a ver, antes de pasar. Recuerden, muchachos, que los partidos de Champions League no cuentan. Porque ahorita, bueno, mañana, mañana, martes juega el Madrid contra el Paris Saint-Germain. No cuentan, ¿ok? Partidos de Champions no cuentan. Únicamente los que cuentan son partidos de liga, ¿vale? Que quede bien claro. Ahora sí, seguimos con Joe Cancelo, muchachos, del Manchester City. El Manchester City consigue dos victorias la semana pasada. La primera fue contra el Brentford, luego fue contra el Norwich. Entonces, va bien. Si consigue su victoria ante el Tottenham y luego contra el Everton, Cancelo subirá a media 91, chicos. Pasamos con Zacarria, que ya Zacarria está en la Juventus. Recuerden que la regla indica que el tracker empieza a contar con su equipo nuevo a partir de su incorporación. Entonces, tuvo un partido, jugó ahí contra el G. Las Verona. Ganó, de hecho, la Juventus. Metió gol a Zacarria, lo cual le dio, bueno, lo hizo acreedor de una mejora. Sacó Yves. Entonces, su Zacarria, bueno, Zacarria Headliner subió un puntito de media. Por eso ahorita es 87. Todavía puede subir más. Y es que la Juventus consigue esas cuatro victorias a partir de su incorporación. Lamentablemente, muchachos, iba bien, te digo, pero pues empataron contra la Atalanta. Su tracker se trunca. Reiniciamos. Y su próximo partido es contra el Torino. Vamos a ver qué sucede, ¿ok? Siguiente carta. Payet. Bueno, a ver, el Marsella va bien. 5 por 2 a Langers. Le gana después al Mets. 2 por 1. Payet ahí la lleva. Próximos partidos en pantalla los puedes ver. Si consigue sus próximos dos encuentros, Payet subirá de media. Siguiente carta, chicos. El señor Schollberg. Igual, una carta, pues, era la de Estrellas de Plata. Pierde, empata. Su tracker está en cero. Se reinicia. Va contra el Osburgo. A ver qué sucede. Vamos ahora con Ben Rama del West Ham. Que, bueno, ganó su primer partido. Lamentablemente empatan contra el Leches de City. 2 por 2. Se reinicia su tracker. Y su próximo juego es contra el Newcastle. Vamos a ver cómo le va este sábado 19 de febrero, chicos. Siguiente carta. Zangaré. Damas y caballeros. Zangaré se había reiniciado. Iba bien. Lamentablemente perdieron. Y, bueno, golearon al Vitesse. Y, pues, esta goliza, pues, evidentemente indica que lleva un puntito verde en su tracker. Próximos partidos empantados, puedes ver. Solamente depende de él a ver qué pega, ¿no? A ver si sube de media. Chicos. Bueno, depende del PSG, mejor dicho. Siguiente carta. Sabanier. Damas y caballeros. Pues, el Montpellier ganó contra el Mónaco. Empataron. Digo, perdieron con el Zanentien. Luego perdieron contra el Lille. Chicos, se reinicia el tracker. Próximo partido contra el Orit. A ver cómo le va. Vamos ahora con Felipe Anderson, chicos. ¿Qué es la sorpresa? Ahí la lleva. Ahí la lleva el Alasio. Muchachos. Próximo partido contra el Unidense y contra el Napoli. Si consigue sus victorias siguientes, entonces, el señor Felipe Anderson podrá subir a 88 de media. Le quedan dos victorias pendientes. Vamos a ver qué pasa, chicos. Vamos ahora con Nkunku, que lamentablemente, chicos, pues, oye, se reinicia el tracker porque perdió contra el Bayern Múnich. Y, bueno, empezamos con el pie derecho. Enfrentó al Kohl. Y el Leipzig gana este partido. Próximos partidos contra el Jerta. Luego contra el Bochum. Y, por último, contra el Eferlburgo. Si le gana estos tres últimos, pues, en Nkunku subirá de media a 90, chicos. Pasamos ahora con Carrasquito, que, bueno, lograron esa victoria ante el Getafe. Su tracker se reinicia. Y empezamos con el pie derecho, chicos. Próximo partido contra el Levantel, contra el Osasuna. Y, por último, contra el Celta de Vigo. Damas y caballeros. Siguiente carta, Simeone. Igual, perdieron. Se reinicia el tracker y empezamos con el pie derecho, chicos. 4 por 0 ante el Unidense. Vamos bien. Próximo juego contra Roma, contra Venecia. Y, por último, contra la Fiorentina. Siguiente carta, Acuña, chicos. Logra su victoria ante el Elche. Igual, vamos bien. Próximos partidos contra el Español, contra el Betis. Y luego contra el Deportivo a la vez. Vamos ahora con el señor James, o Rich James, del Chelsea. Que, bueno, el Chelsea tuvo compromisos internacionales. Bueno, evidentemente en el Mundial de Clubes. Lo cual, pues, bueno, se llevó ese trofeo, se llevó esa copa. Y, pues, ahora sí que su próximo juego, ahora sí, ya es contra el Crystal Palace. El 19 de febrero. Vamos a ver qué tal le va a este jugador, chicos. Tiene un puntito, eh. Ojo, tiene un puntito en su tracker, ¿ok? Siguiente carta, chicos. Díaz. Ojito con Díaz. Porque recuerden que su carta sigue en el Porto. Pero ya se incorporó al Liverpool. Ahorita con el Liverpool ya tiene dos victorias. Si el Liverpool consigue su victoria con el Norwich. Y contra el Leeds United. Entonces, Díaz ya subirá su media a 88, chicos, ¿ok? Y al subir de media o al mejorar su escudo. O mejor dicho, el equipo al cual pertenece. Ya cambiaría Liverpool. Ya no sería el Porto, chicos. Ya sería Liverpool en ese momento, ¿ok? Pasamos ahora con Candreva. Y va bien. Pero, lamentablemente, pierden contra el Milan. Y, bueno, evidentemente, eso significa que se trunca el tracker. Y reiniciamos, ¿vale? Próximo partido contra el Empoli. Vamos a ver qué pasa. Vamos con el primer aumento del día de hoy, chicos. Aquí se me olvidó poner la carta mejorada. Pero, bueno, Schick pasará a tener media 86 este próximo miércoles. Consiguieron sus cuatro victorias consecutivas. Ahí puedes ver arribita de mí el historial. Y, bueno, felicidades a Schick y a los que lo tengan. Pasamos ahora con Ramsdale. Igual, ya el Arsenal por fin empezó ahí a tener los despuntes. Le gana a los Wolves, chicos, el 10 de febrero. Básicamente así. Este, pues, tiene un puntito su tracker. Vamos a ver después cómo le va, chicos. Siguiente carta, por favor. Prank. Igual, el Dortmund iba bien. Pero, pues, perdieron el último partido. Reiniciamos el tracker. Y, pues, oye, le metieron una goliza a Lune de Berlín. Empezamos bien. Próximo juego contra el Mochengladbach. Contra los Burgos. Y luego contra el Mainz. A ver qué pasa, chicos. Vamos ahora con Klaus y Fofana de Lenz. Que igual son cartas muy interesantes. Muy queridas por la comunidad. Porque, pues, son cartas buenas que mucha gente tiene hoy en día. Y, bueno, a ver, empezamos bien, ¿no? Bueno, reiniciamos el tracker. Empezamos bien. Le ganaron al Bordiux. 3 por 2. Vamos a ver qué pasa contra el Lyon. Qué pasa contra el Langer. Y a ver qué pasa con el Brest. Está complicado que el Lenz consiga esas 4 victorias. Pero, bueno, hay que tener fe, chicos. Siguiente carta, muchachos. Vamos ahora con Salah y Van Dijk de Liverpool. Que ellos, pues, evidentemente ya consiguieron esas 4 victorias. Ya ahí está el tracker, básicamente, aquí arriba. Felicidades a los que no tengan. Salah será 94. Y Van Dijk será 92 este próximo miércoles. Vamos ahora con Koulibaly, chicos. Que también ya mejoró. Él ya mejoró. De hecho, ya está mejorado. Ya lo puedes ver en el equipo. Perdón, en el FIFA ya lo puedes ver. Son medias de 90. Hay que recordar que también este... Ah, no, espérame. No, de hecho... De hecho, aquí está un poco mal. Aquí, la verdad, tuve un pequeño error. Porque sacó IF. Si no me equivoco, es 91, chicos. Es 91. Porque sacó un IF este señor. Efectivamente. Sacó IF y tiene su mejora por las 4 victorias. Entonces, sí, efectivamente, chicos. Koulibaly es media 91. Pero aquí, importante. Koulibaly, chicos. Koulibaly ya no puede mejorar por 4 victorias. ¿Ok? Sacó un IF. Ok, perfectamente. Consiguió sus 4 victorias. Vale. Por eso tiene 91. ¿Vale? La única forma en la que Koulibaly puede seguir mejorando. ¿Vale? El headliner es que saque IF o IFS. Los que sean. Y men of the match. Ya 4 victorias ya no se puede. Porque por ahí vi comentarios en el chat que decían. Oye, y si vuelve a ganar el Napoli 4 veces después, ¿qué pasa? No, ya. Aunque gane 1000. Ya se queda con su media 91. Ya no sube por media. Ya no sube por victorias. ¿Vale? Únicamente sube por IFS. ¿Vale? Si llegara a sacar otro IF. Pues el IF que saque será 88. Y evidentemente el Koulibaly subirá un puntito. Una media. ¿Vale? Subirá una media. Sería 92 en el caso de que eso suceda, chicos. ¿Vale? Simplemente con eso pasamos al siguiente carta. Y ojito, chicos. Nabri y Kimmich se nos quedan en el camino. De una forma increíble perdieron contra el Bochum. 4 por 2 marcador final. Qué lástima, ¿no? Porque pues era la victoria para que ellos subieran su media. Pero pues se quedaron en el camino. Vamos a ver después contra quién les va en el próximo video. ¿Vale, chicos? Siguiente carta. Y bueno, damas y caballeros. Terminamos con quien el Mbappé. El PSG en extremis. Al último momento con un golazo de Mbappé. Logra esa cuarta victoria. Y por ende, Mbappé será 94. Básicamente, Mbappé salvando a Mbappé, chicos. Quien lo tenga, felicidades. Tendrá un Mbappé de 94 este próximo miércoles. Así que, amigos. Espero que este video les haya gustado. Espero que les haya informado. Que les haya ayudado. Sobre todo a ver cómo van las cartas que el Niners. Yo sé que hay unas cartas que son más interesantes que otras. Pero yo pongo todas para que así posea un pequeño resumen. Y la gente pueda ver cómo van estas cartas. Espero que te haya gustado. Mejor dicho, espero que te haya gustado. Deja tu like si te gustó el video. Suscríbete si no lo estás. Y nos estamos viendo en un próximo video. Muchísimas por ver. Un abrazo y que estés muy bien.